Los más de tres meses que llevo como conferencista, siempre escucho los mismos pretextos. No puedo, soy pobre, no sé leer, millonario yo, pues no soy blanco, va a estar cañón. ¡Ja, ja! ¡Qué risa, ¿no? Pero no que hablo así, pero yo ya saben que hablo el chile. Soy Antony Carrera, empresario, influencer, entrepreneur, dueño de muchos negocios, amigo y mamá. Yo te voy a llevar a ti en este viaje, ¿ok? ¿Cómo sabes que yo te voy a ayudar? Pues nada más chécate, papito, mira cómo vengo vestido, estoy descalzo, eso significa que soy exitoso. Vente conmigo, yo te voy a ayudar a que dejes de vivir al día para que empieces a vivir el día, ¿eh? ¿Viste lo que hice, papito? Pues eso es solo una de las cosas que vamos a hacer en este curso. Ahorita que lo diga te me acercas, papi. El curso de la mentalidad, ándale, la mentalidad, zarpazo, ¿eh? Chécale, hazle un efecto, muevele la cámara. Zarpazo, mentalidad zarpazo. El que no arriesga no gana, papito santo. A ver, ¿tú crees que por ejemplo Bad Bunny dijo, voy a hacer un disco así normal de música pa' todo? No, no, él dijo, a ver, los novios no maman el culo, ahí hay una oportunidad. Mentalidad zarpazo. Nunca falta el que te va a decir que es imposible ser millonario y exitoso, pero se puede. Y si no me crees, aquí hay un testimonio de uno de nuestros tigres, ¿cómo ves? Eh, llevo seis meses en el curso de Anthony, eh, la verdad solo he recibido insultos y no, no recomiendo. ¿Ven? ¿Ven? O sea, no es fácil, papito. O sea, esta cosa no, no, o sea, por eso yo te hablo al chile. Yo te digo las cosas como son. En mi curso te voy a decir pendejo, en mi curso te voy a decir cabrón, en mi curso te voy a decir caca, niño, no te embarres. Todo esto te lo voy a decir. Yo hablo al chile, papá, así funciona el curso. Esto te lo aprendí, Daniel Javid, al pelón de Dreyfus, a todos te los aprendí. El curso, entre más se parezca a un hogar con violencia doméstica, mejor, papito. Y me vas a decir, Anthony, yo prefiero ahorrarme el curso y comer. Pues qué loser, ¿no? Y yo sé que no me crees, yo sé que todavía estás tú todo aséptico con esto y que no te preocupes. Uno de mis mentores, Joaquín, me enseñó que la prueba es uno de los pasos hacia la confianza. Así que te voy a dar una prueba de este curso, te voy a dar una probadita de lo que es ser tigre con estos tres tips, completamente gratis. Uno. Trabaja, papito, así de fácil, así de sencillo. Yo sé que las cosas están difíciles afuera, pero adentro echando, papito. Siempre se puede trabajar, aunque haya o no haya lo que haya. Y esto se lo aprendí al señor Salinas Pliego, un ejemplo a seguir. Este papito está trabajando, no importa lo que pase. Se lo está comiendo un elefante, madre, sábrete el Electra, todo se puede, papi. Dos. Dos. Que no puedas no significa que no se pueda. ¿Sí, papito? ¿Sí, papita? Es muy sencillo, por ejemplo, no podemos volar, ¿no? Pero están los aviones, ¿sí? Si imagínate el que inventó el avión, mucha gente le decía, no, no se puede, no, te caes. Si vuelas, te caes, te pegas. Hasta que tomó mi curso. Y tres, papito. Tip gratuito, sin costo alguno. Tip tres, mi tigre. ¿Quieres ser millonario? Fácil, papito. Papito, ahorra 50 pesos diarios y vas a ver que vas a tener tu millón en 54 años. Tu cambio inicia este primero de junio en el Holiday Inn Iztacalco, muy cerca del aeropuerto. Así que está muy céntrico si vienen en avión, ¿no? Papito, papita, es tu oportunidad. Trae 3 mil pesos y toda la actitud con otras dos personas que también traigan 3 mil pesos para que nos convirtamos en tigres, papito. Dejamos de ser cachorros o cachorras o cachorros, dependiendo de tu tipo de actividad sexual. Y te conviertas en tigra o tigro. Tan poquito dinero. Y pues ya lo saben, cachorro. Quieren tener esta casa, estas mujeres, estas ropitas. Pues pónganse truchas. Vamos a dejar de ser cachorros para convertirnos en tigres con la mentalidad zarpazo. ¡Mentalidad zarpazo! Recuerda que la pobreza está aquí, no aquí, papi. Importantísimo, papitos y papitas. El cupo es limitado. 1.200 personas son los únicos que van a poder romper este cascarón y convertirse de cachorro a tigre. Así que reserva tu lugar en este WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Y mi equipo te va a estar respondiendo. Tengo un equipo que lo contesta. Es un equipo grandísimo. ¡Nos vemos! ¡Mentalidad zarpazo! ¡Mentalidad zarpazo! ¡Beeh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.